Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno cracks, la selección mexicana inicia el 2022, año mundialista, con una dura y crucial visita a Jamaica, así es amigos, la selección de Jamaica, los Reggae Boys, reciben a la selección de México, en partido correspondiente a las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022. Amigos, por un lado tenemos al equipo dirigido por el Tata Martino, el Tricolor, tiene la obligación de conseguir los 3 puntos, después de 2 derrotas al hilo, en noviembre pasado. Ahora amigos, el Tricolor, marcha en la tercera posición de la tabla general con 14 puntos, buscarán sacar los 3 puntos para recuperar el liderato de la zona. Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Jamaica, los Reggae Boys, se encuentran en el sexto lugar de la tabla general, buscarán sacar los 3 puntos y sorprender a la selección mexicana. Y bueno amigos, el partido entre México y Jamaica lo podrás seguir por la señal en vivo de TuDN, en este caso va por el Canal 5 y dará inicio a las 6pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de TuDN, ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Ojo amigos, este partido únicamente va por TuDN, ya que TV Azteca no lo transmitirá. Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.